Listo, buen viaje. Listo, buen viaje. Celebrando el Bicentenario, Néstor Quiroga, estamos bicentrando. Saludos para Noruega. Saludos para Noruega. Sí, para Noruega, Oslo, sí. ¿De dónde son? De Bogotá. ¿Y cuánto tiempo llevan en este hobby? Más o menos unos cuatro años. ¿Primera vez a bichada para ustedes? Bichada, la primera vez, sí. Suerte, buen viaje. Muy bien.